Hey, que onda muchachos, mi nombre es DeWaldo y a la verdad el video de hoy va a ser muy corto y si me escuchan en un tono como medio raro en que estoy enfermo, en verdad tengo una gripe ahí que no se me quiere quitar pero nada, estamos aquí, gracias a Dios haciendo el video con el mismo ánimo para ustedes si no estás suscrito a mi canal te recomiendo que te suscribas porque somos bastante activos subiendo configuraciones y opciones ocultas para dar todo rojo le deseo muchísimas bendiciones y vamos por esos 10k loco, de verdad quiero llegar a los 10k quiero saber como se siente porque en verdad me he esforzado bastante por llegar a los 10k y quiero llegar a los 10k así que apoyenme de corazón, le deseo muchísimas bendiciones las opciones que le traje hoy son totalmente para aumentar la sensibilidad pero que muchísimo loco por una opción tan simple que la llevo viendo desde hace mucho tiempo una opción tan simple hace que te dé muchísima sensibilidad en los dispositivos Xiaomi bien, las opciones para Samsung las estaré subiendo en un próximo video y estaré subiendo como aumentar la velocidad del internet en Samsung y también de los datos móviles porque me comentó uno que quería que hiciera un video de eso y lo voy a hacer les deseo muchísimas bendiciones y bueno el video de hoy va a ser muy corto pero espero su apoyo de corazón loco de corazón bendiciones para todos los quiero mucho bueno mi nombre es Devaldo no puedo hablar como Mickey porque tengo gripe loco entiendanlo les deseo bendiciones y empecemos con los clics y luego loción oculta ¡Suscríbete a and activa la community! I'll be moving cautious, I'm having no pain, rolling up, I'm so exhausted, I'll be so exhausted I'll be so exhausted I took my arms to the vision, all this weedin' got me lifted Been informed and I finished tonight I told my mama that I'm with it I was like, it's my kitchen, middle finger, take these bitches up Cause I'ma do it my way, sit to like the floor She already said she loved me, I told her what I'm with that laces and something that you want me All these niggas talking, thought about what they said I'ma do it my way, sit to like the floor I'ma do it, sis, I'm so done with this fake shit I'm so done with you, I'm so done with you Oh 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 bueno nos encontramos aquí en el apartado del game turbo y lo primero que vamos a configurar es el modo de rendimiento y como pueden ver yo lo utilizo así sin la optimización wifi pero ustedes la pueden habilitar si les gusta esta es la opción esta que dice que restringir botones y gestos esta opción viene por defecto activada en lo que es el game turbo de xiaomi esta opción al desactivarla lo que hace es que te da más sensibilidad porque como dice abajo restringen los gestos en pantalla completa por lo cual al restringir los gestos te va a sensibilidad bien lo único que tienen que hacer es desactivarla y van a notar bastante la diferencia ahora les voy a mostrar lo que es mi configuración en lo que es dentro del juego bien primeramente que nada les muestro la sensibilidad no pueden ver aquí tengo todo al 100 y mira WM en 0 aquí tengo configurado esto de esta manera mirenlo bien el botón de disparo que utilizo es un botón en 40% y a la verdad mi gente les deseo muchísimas bendiciones y sólo prueben la locos sólo prueben la y verán que se nota bastante el cambio bendiciones